¡Ey! ¿Qué pasa, Bix? Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, pero... ¿Estamos encerrados? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos encerrados? ¡Yo no me escapo! Pero, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿A Félix? ¿A Félix? ¿Eres tú a Félix? No, yo soy el guardia, vigilaré la prisión. ¿Pero tú que vas a vigilar si se ha escapado uno de los miembros de la prisión? ¡Ey, ey, ey! Os recuerdo que podéis uniros al canal dándole al botón de unirse y desbloquear muchísimas ventajas y ser un gran B. Podréis tener tantas, tantas ventajas que es que no puedo nombrarlas, así que dará al botón de unirse y las veréis todas. ¿Por qué se está convirtiendo esto en nieve? ¡Está elevado! ¡Está elevado! ¿Sabéis qué es lo que yo hago en la vida? ¡Que lo he hecho a Bedoya! ¡Que lo ve, niños! ¿Qué haces? ¡Ey, ey, ey! ¡Es toda una vaca! Pero Bedoya no es una vaca, Bedoya es... es Bezoya. ¡Bedoya es el que me come toda la p***! ¡Ey, que lo ve, niños! ¿A quién pegas, Bedoya? Te estás cargando tu propia prisión, o sea, ¿qué clase de policía eres? El mejor policía del mundo. Por aquí hay la salida. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Déjame pescar! ¡Ey! Pero si no hay agua, ¿dónde estás pescando? Pero si estás pescando, ¡ah, el policía! ¡Qué! ¡Péscame, mmm! ¡Es que Bedoya, mmm! ¡Está muy rico, cierto es! Bueno, chicos, ustedes están aquí porque son los criminales más peligrosos de todo Minecraft. Y la única forma de que lo dejes salir es que construyan una prisión de máxima seguridad. Pero, pero, una cosa... ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no lo hago, qué? Pues te quedarás aquí de por vida. ¡Tú no me lo puedes impedir! ¡Adiós! La única forma de salir es construyendo la mejor prisión, la prisión más segura. Porque me cansé de cuidar esta prisión tan noob que está aquí. Pero una cosa, si yo tan solo fui encerrado por robar un diamante... Pero aún así, era el diamante del rey y no tuviste que robarlo. ¿Sabéis por qué a mí me encerraron? ¿Por qué? ¿Por qué? Por robarte un beso. ¡No! ¡Falto! Bueno, va, explica, explica. Que cada uno va a tener que hacer una prisión de una distinta forma y que le demos al botón. ¡Arriba España! Pues entonces tú abajo. La única forma de salir de esa cárcel es que construya... ¡Te mato! El que mejor la construya, el que mejor la construya será el único en salir. Y deberán construirla con los materiales que le suelte este dispensador. Así que... ¡Este! Pues le doy, le doy, le doy, le doy. ¡Eh! Me ha tocado la de tierra, pero si yo no soy un noob. A ver, pues me toca... ¡Wow! ¡Wow! La de Bedrock. ¡Wow! ¡Wow! A mí me ha tocado el diamantito, que es la mejor... ¡Vamos! El diamante que robaste, ¿eh? La otra vez. Que era de Mike y te lo quedaste. Es mío ahora. Claro, es que si yo no robo, pues será para mí. Vale, yo ya estoy empezando a hacer mi prisión, ¿eh? ¿Cómo vais vosotros? ¡Ya la he terminado! ¿Cómo la vas a terminar? Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? No tiene ni entrada ni salida. ¿Cuánto fue? Oye, amigos, ¿tú cómo vas? Pues yo estoy aquí decorándola por fuera, porque si no la prisión esta me va a quedar muy cutre y tiene que estar bonita, ¿no? Digo yo. ¡Eh! Yo había puesto un suelo de bedrock. ¿Quién me lo ha quitado? No habrás sido tú, ¿eh? Policía. Eh... No, no fui yo. Eh, ¿verdad? Yo también aquí tenía un suelo rojo. ¿Por qué no está? El policía corrupto, el policía corrupto. ¡Policía corrupto! ¡Quirme doña! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Azenis! ¡Azenis! No, 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 acenis. No, no. Para, 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 para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ni se te ocurra ponerme tenete...? Eh... ¡Gato maldito! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gato maldito! ¡Tu prisión va a morir! Pero, pero, ¿qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Me estás declarando la guerra? Claro, es para que esté más bonita la prisión Si no, no está bonita ¿Cómo vais, chicos? Que yo ya tengo casi acabada, ¿eh? Pues yo he terminado hace como 30 minutos Pero como tú no acabas, pues tengo que esperar Pues a mí me queda mucho, ¿eh? A ver, pues porque tengo que hacerla muy difícil Porque si no podéis escapar Y yo quiero salir de la cárcel De esta, porque no hice nada Tan solo robé un diamante Solo un diamante Pero si yo estoy aquí porque sí Por robarle un beso a Bedoya ¿Eso qué tendrá que ver? Pues nada, tenemos que, tenemos que, tenemos que hacer algo con Bedoya Deberíamos hacer algo con Bedoya Porque si no Sí, 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 es un corrupto, ¿eh? Deberías que Bedoya es un corrupto ¡No! ¡No! ¡Párate! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bedoya es todo un corrupto, ¿eh? Bedoya Bedoya es todo un corrupto ¡Ateni, gato maldito! ¡Para! Pero es que no soy yo, que es Bedoya Yo no veis que entra y sale, ¿eh? Que no ¿Cómo que yo cabe entrar? Es que de verdad es el peor policía que he visto en toda mi vida, ¿eh? Sí, la verdad sí Sí, un poco más de que es Un colega me ha cortado el internet Y te voy a llamar y te voy a llamar ¿Cómo vais, chicos? Yo ya lo tengo acabado, ¿eh? Mentira, a ver ¿Es verdad eso? Bueno, a ver Sí, no Pero no venga, no venga No puede ver No puede ver No puede ver No puede ver Fuera, fuera Pues yo estoy revisando las cárceles Y la de Vigo no tiene entrada Así que ¿por dónde voy a entrar y salir? Claro, porque... Porque tienen una entrada secreta No, no, no Bueno, está bien Contra que mis presos no se salgan La cárcel será perfecta Venga, ya, 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 ya Empecemos por la de Vigo Por la mía Por la mía es muy difícil Espera, o sea Ponedos en survival Ponedos en survival Pepe, arroba Survival Es que hay un modo de uno, ¿verdad? Ya está, vale Primero tendréis que encontrar las... Hay dos formas de salir Pero bueno, primero tendréis que saber Cómo salir de esta habitación, ¿vale? Es muy sencillo Mira, ahora la ha visto a Zenix Ahí está el botón Voy a hacer el tiempo récord Madre mía Pero qué malos que soy Yo pensé que hay tan buenos Espera, os doy otra oportunidad Os doy otra oportunidad Podéis volver a intentar pasarlo, ¿vale? Muy buena, Zenix Que no se puede Si lo has hecho imposible Claro que no Pero mira Pero así es muy fácil Es muy fácil Es parkour Es parkour, o sea Vale, es un poco difícil Debo admitir que es un poco difícil Ya está, vale Vale Que pro soy Y se cae Y se cae ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A Zenix! Que la has roto Eso no vale Eso no vale ¡Eh, un cofre! Me lo quedo Explica, explica Muy bien, en ese cofre Tenéis algo muy especial Un botón Con él podéis abrir la puerta que queráis Pensad, ¿eh? Esto es lo de afuera Esto es lo de afuera Esta, esta... ¡Vamoo! ¡Vamos! ¡Qué prisión! ¡Más fácil! Era todo un trampa Creía que tiene cualquier otra ¡No pasa! ¡Cambia! Es la más difícil de todas ¿Por qué no sabréis entrar? Eh... ¡Ey! Ya está ¿Qué hay que pasar? ¿Qué hay que pasar? ¿Este parkour o cómo? ¿Ya? No sé ¿Esta? ¿Pero qué un camino? ¿Pero qué un camino? ¿Puede haber un camino? Mira, lo ¿Puede haber un camino? ¿Puede haber un laberinto? ¡No! ¡A ver! ¡Yo! Te he escuchado desde... ¡Yo estoy tocando todo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡A qué botón lanzado ese no era! Eh... ¡A Zenith! ¡Que nos hemos cargado a la prisión! ¡Pues ya! ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Te la has cargado! ¡Te la has cargado! ¡Y ahora ya podemos irnos! ¡Pero eso! ¡Ahora ya podemos irnos! ¡A Zenith! ¡No ves el lado positivo de las cosas! ¡Pero! ¡Tirad a toda la prisa! ¡Sagarte a todas las cosas! ¡Dime la excesa! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Llegar a toda la prisa! ¡Sagarte a toda la solita!